La Navidad 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 en todos los corazones Navidad en romances y canciones Navidad ilusiones realizadas De familias separadas Alegría sin igual En la hermosa Navidad Empieza la Navidad Alegría amorita Junto a todos los hermanos Cantemos la Navidad Navidad Si amor quieres a tu hermano Navidad Si al pobre tiendes la mano Navidad Si el bien pasa haciendo a todos Con amor y caridad Es hora de vivir siempre En eterna Navidad Empieza la Navidad Alegría amorita Junto a todos los hermanos Cantemos la Navidad Navidad Después de las Tiendas Compose a tu hermanos Y Gracias por ver el video.